Hola, ¿qué tal? Soy Feliciano Cruz Ojeda, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Antes se llamaba Impulsa, ahora es JA, Junior Achievement, que es para emprendedores, para formar emprendedores. Sí, participamos con mi equipo, es un software para matemáticas, para lo que es resolver ecuaciones, integrales, todo lo que es lo básico para poder iniciar lo que es una ingeniería. El proyecto ganó como mejor proyecto de desarrollo tecnológico y de igual manera yo gané como mejor director general del año. Sí, pues asistí al Foro Internacional de Emprendedores, en este caso en el país de Argentina, en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Tantí. Inicialmente lo que era el desayuno, después venían algunas conferencias y algunas actividades lo que es en equipo. Y al final, después de la cena, lo que serían noches temáticas para la convivencia e integración de todos los países. Habla capital de Argentina, en este caso Buenos Aires, muy bella, un placer haberla visitado. En este caso visitamos lo que es la Casa Rosada, lo que es su iglesia, que es de donde es el Papa, que es de donde es el Papa, que es propio de Argentina. También el Obelisco, que es una representación igual de lo que es Buenos Aires como capital de Argentina. Sí, pues el barrio de La Boca, al entrar, todos los colores, principalmente lo que es el azul y el amarillo, se nota cuando empiezas a entrar. Muchas personas con la camiseta y, por supuesto, tiendas de artículos donde puedes comprar algún recuerdo para llevar, y estar ahí en lo que es el estadio de Boca Juniors. Sí, pues inicial, salimos del Aeropuerto Internacional de México a Santiago de Chile. De Santiago de Chile tomamos otro avión a lo que fue Córdoba. Y de Córdoba, una vez finalizado el evento, tomamos otro avión a lo que es Buenos Aires, lo que es la capital. Y de Buenos Aires, ya una vez para el regreso, tomamos el avión a Santiago de Chile. Y nuevamente de Santiago de Chile al Aeropuerto Internacional de México. Sí, el refresco de cola es lo que más consumimos allá, muchas pastas, lo que es allá famoso la carne, la carne asada de vaca, en diferentes cortes, es una de sus especialidades y siempre hubo un poco de lo que es carne para todas las comidas. Sí, hubo varios países entre los principales, hubo participantes, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Francia, Guatemala, Taiwán, Japón y Estados Unidos. Sí, como todos sabemos, el idioma universal de este caso es el inglés. Todos, independiente a su idioma, que siquiera si era diferente a lo que es el español, hablaban el inglés. En su caso, por ejemplo, los de Brasil, que hablan portugués, había traductores que en todo momento estaban al pendiente para que todos estuviéramos en el mismo, en sintonía. Pues que le echen muchas ganas. Es bonito visitar otro país, conocer nuevas culturas, tradiciones, economía, política. Son muchas cosas que te hacen abrir la mente, que le echen ganas. Hay muchos proyectos que nos pueden llevar a salir al extranjero y, sobre todo, la actitud de hacer las cosas y salir para conocer y adquirir nuevos conocimientos para su formación profesional. Pues que venga, el TEC de Huachinango nos ofrece unas carreras muy buenas. Realmente hay muchos maestros capacitados, muchas oportunidades, proyectos. Hay apoyo por parte de todas las áreas en la cual nos podemos desarrollar de una manera excelente y, sobre eso, poder aprovechar todas las oportunidades que se nos puede ofrecer el TEC de Huachinango.